La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Y con esa frase que me decía mi abuelito, que está pero chuladita mi asistente. ¿Qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de ese mate de segundo año de bachillerato. Vamos a explicar lo que es el literal F. El número altos del 1.10. Problemas de la unidad. Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera. Esperando que cada uno de los chicos siempre estén sintonizando lo que es el canal Rugaman. El canal de los guanacos, como decía mi abuelito. Y lo vamos a explicar también, como decía mi abuelito, pues cayendo el muerto. Soltando el llanto, papayito. Ahora, ¿resuelve las siguientes ecuaciones radicales? Bueno, nosotros lo vamos a resolver así. Por cuestión de espacio vamos a empezar por acá, mi asistente. ¿Qué te parece? Hay que tener cuidado que no nos vayamos a salir del guacal, ¿verdad? Vamos a ver. Empezamos. Ahora, vamos a volver a copiar la ecuación. Menos raíz cuadrada de 5 más x igual raíz cuadrada de 4 más 3x. Ahora, vamos a elevar al cuadrado a ambos miembros. Y vamos a aplicar aquí lo que es el cuadrado de este binomio, que es una resta. No, pues eso se desarrolla de la siguiente manera, que nosotros digamos la siguiente regla. El cuadrado del primer término, menos de regla, el duplo de regla, por el primer término, por el segundo término. Más de regla, el cuadrado del segundo término. Igual. Y aquí nos echamos el siguiente piquetazo. Y me queda 4 más 3x. ¡Ajá! Hacemos lo mismo acá. Me queda 7 menos 2x. Luego decimos acá, menos 2. ¿Y esto cómo lo vamos a multiplicar? Bueno, lo dejamos en una sola raíz, mi asistente, que te pares. Y decimos, 7 por 5, 35. 7 por x, más 7x. Menos 2x por 5, menos 10x. Y menos 2x por x, menos 2x al cuadrado. Ahí lo tenemos. Más. Y decimos, 5 más x, igual 4 más 3x. Ahora, este término lo tenemos negativo. Pasémoslo al miembro derecho, pues mi asistente, entonces vamos a volver a copiar. 7, menos 2x, más 5, más x. Este está positivo, pasa negativo. Positivo, negativo. Igual. Y dijimos que lo íbamos a dejar en el miembro derecho. Y nos va a quedar, aquí lo tenemos ya, positivo. Pero aquí podemos decir, 35, 7x menos 10x, de una sola vez. Menos 3x, menos 2x al cuadrado. Casi no se ve lo de la raíz, mi asistente. Ahí lo tenemos, ya casi nos estamos quedando sin plumón. Ni modo, vamos a tener que parar un momento hasta que consigamos los plumones, verdad, mi asistente. Ahora, luego decimos acá, 7 más 5 es 12, y 12 menos 4 es 8. Menos 2x, más x es menos x. Y menos x, menos 3x es menos 4x. Igual. Y volvemos a copiar este, mi asistente. ¿Qué te parece? No hombre, si esto está como quitarle un dulce a un recién nacido, así de fácil, como decía mi abuelito. Así de chiche, verdad. Ahora, este está multiplicando, va a pasar a dividir. Ah, o sea, ¿qué decimos? Pero aquí tenemos un qué. Un factor común. Este tiene cuarta y este tiene cuarta. Entonces decimos, de una sola vez, matemos dos pájaros de un solo tiro, mi asistente. En el siguiente paso, bueno, factor común 4, decimos 8 entre 4 es 2 menos 4x entre 4 es x. Entre, y dijimos que estaba multiplicando y va a pasar a dividir. Ahí lo tenemos cuando nosotros decimos que íbamos a matar dos pájaros de un solo tiro. Igual. Y volvemos a copiar lo que tenemos dentro de la raíz. ¿Qué te parece? Y aquí decimos, mitad 2, mitad 1. Y, si nosotros multiplicamos esta expresión y lo dividimos entre 1, nos va a dar solamente esta expresión. Entonces decimos 2 por 2 es 4 menos 2 por x es 2x. Igual. Y volvemos a copiar, ¿verdad, mi asistente? ¿Qué te parece? Ahora, luego, nos echamos el mismo piquete, como decía mi abuelito. ¿Cómo? Bueno, elevando al cuadrado. Y decimos aquí, el cuadrado del primer término. Como es una resta, vamos a decir menos el duplo que es de regla. Este también es de regla, no hay que perder de vista eso. El duplo por el primer término, por el segundo término. Más de regla, el cuadrado del segundo término. Y aquí, me queda 35 menos 3x menos 2x al cuadrado. Luego decimos 4 al cuadrado es 16. Todavía tenemos espacio, mi asistente, ¿no? Menos. 2 por 4 es 8. 8 por 2 es 16x. Más 2 al cuadrado es 4x. Y aquí se sobretene que hay un 1 exponente. 1 por 2 es 2. Igual. Y aquí decimos 35 menos 3x menos 2x al cuadrado. Ahora, nos vamos a subir un poquitito, chicos. Porque casi no tenemos espacio. Y ya casi nos salimos del huacal. No importa que esta parte ya no salga, ¿verdad? Continuando con la explicación, pues venimos nosotros y decimos acá lo siguiente. Vamos a poner primeramente el 4x al cuadrado. Este está negativo, pasa positivo. Luego vamos a este, que solamente lo vamos a volver a copiar, porque ya se encuentra en el miembro izquierdo. Este está negativo, pasa positivo. Luego este solamente lo copiamos, porque ya se encuentra en el miembro izquierdo. Y este está positivo, pasa negativo. Y que no queda en el miembro derecho. No queda cero, mi asistente. ¿Por qué razón? Porque todos estos chicos los pasamos al miembro izquierdo, ¿verdad? Ahora, luego decimos 4x al cuadrado más 2x al cuadrado es 6x al cuadrado. Luego, menos 16x más 3x. Ese va a ser igual a menos 13x. Y luego, 16. Menos 35. Y eso va a ser igual a menos 19. Igual a cero. Ahora, según la característica que tenemos aquí en el polinomio, nos vamos a dar cuenta de que tenemos un caso 7, porque en el primer término, el que tiene la variable x al cuadrado, su coeficiente es diferente de 1, es 6. Por esa razón, lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. Este 6 lo vamos a sacar aparte, mi asistente. Va a multiplicar todo el trinomio con la única diferencia que en el segundo término solamente queda indicado. Nosotros así explicamos el caso 7. Esperamos de que sea de su agrado. 6 por 6 es 36x al cuadrado menos 13. Y aquí va a quedar nada más indicado. Menos y 6 por 19. Y esto, ¿a qué va a ser igual? Este va a ser igual a 114. Igual a cero. Ahora decimos acá. La raíz cuadrada de 36 es 6 y la de x al cuadrado es x. Entonces decimos acá. Y pues, vamos a dirigir la pizarra por acá. Decimos entonces. Paréntesis, 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 igualando a cero. 6x lo ponemos acá, lo ponemos acá. Si no es un término, menos. Menos por menos. Más dos números. Que multiplicado me dé 114. Y que restado me dé menos 13. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Bueno, vamos a descomponer el 114. ¿Qué te parece si nos echamos el piquetazo acá, mi asistente? Y nos vamos a dar cuenta de que 114 tiene mitad, que sería 57. 57 tiene tercera, que sería 19. Y 19 tiene 19ª 1. Ah, aquí podemos decir 2 por 3 es 6. O 3 por 2 es 6. 6, ¿verdad? Ah, aquí tenemos los números. Vamos a colocar aquí primeramente a quien para que me dé menos 13. Tenemos que colocar aquí al mayor, que sería en este caso el 19. Y aquí vamos a colocar el 6. Y todo esto dividido entre el número que multiplicó el trinomio, que aquí lo tenemos, que es 6. Luego, este sí se puede dividir y este sí se puede dividir. Entonces decimos acá. 6x menos 19, paréntesis. 6x entre 6 me queda x, más 6 entre 6 me queda 1, igual a 0. Ahí lo tenemos, ¿verdad, mi asistente? Ahora, igualando a 0, decimos entonces 6x menos 19, igual a 0. Despejamos x, este está negativo, pasa a positivo. Este está multiplicando, pasa a dividir. Ahí lo tenemos. Este sería el primer valor de x. El siguiente, el segundo factor, que es x más 1, igualamos a 0. Este está positivo, pasa a negativo. Y este sería el segundo valor de x. Ahora, pero nos vamos a dar cuenta a la hora de comprobar. Nos vamos a dar cuenta de que si nosotros sustituimos en esta expresión, nos vamos a dar cuenta de que no se cumple la igualdad con este, mi asistente. Eso significa que este no es la solución de esta ecuación. Pero si lo probamos con este, sí. Así que vamos a dejar a los chicos que lo hagan la comprobación en su casita y se darán cuenta de que solamente con este se cumple. Por lo tanto, vamos a decir nosotros entonces de que la respuesta de esta ecuación es cuando x es igual nada más, menos 1. Por cuestión de espacio, pues, pedimos disculpas, ¿verdad, mi asistente? Pero no lo vamos a explicar la comprobación. Bueno, pues, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao!